Hoy nos hemos reunido, porque en esta mesa se encuentra el asesino de Galvin. Vosotros, hace diez años veníais aquí, siempre para celebrar la ceremonia de la prosperidad. Los hombres y mujeres más ricos del mundo veníais a tirar vuestro oro al lago. Creíais que el lago era la puerta del más allá y que tirando vuestro oro podríais comprar el mundo de los muertos. Venid conmigo. Venid conmigo. Venid conmigo. Venid conmigo. Venid conmigo. Venid conmigo. ¡Suscríbete al canal!